Me tomo un minuto y después voy a charlar un poquito más con el equipo de un tema para mí muy muy preocupante porque es un país que tiene el ancla puesta en la inflación y por supuesto que hay mucha gente que se levanta todos los días preocupada con algunos datos como este que solamente come una vez por día o que no sabe cómo sigue mañana o que no sabe si lo van a mantener en su empleo o no sabe cómo hablar con quien le tiene que dar algún mango más porque no tiene paritarias, porque mucha gente está en un sistema muy informal y depende de la buena voluntad o la mala voluntad de una persona para decir mira te voy a ayudar porque el contexto de inflación es muy alto y en comida, simplemente en comida, por más que muchas cosas ya no se hagan con habitualidad en la Argentina, comer comemos todos después ya nos acostumbramos y para abajo, cosa que yo no estoy de acuerdo y me resisto a creer que hay que vivir en un contexto de pobreza de poner el hombro, de no poder comprarme un auto, de no poder comprarme un celular de no poder hacer un viaje, cosa que mucha gente hacía sin ser clase alta en la Argentina durante mucho tiempo mucha gente lo hizo hoy pareciera que hay que estar bajo esta situación de sumisión y decir no, la verdad que esto no se debe, no, esto no se puede cuando vemos que no hay ninguna reducción de gastos ni gente que dando algún tipo de ejemplo podría llamarnos a la austeridad quiero hablar del caso puntual de Valeria Massa porque el resto, vuelvo a insistir, es más de lo mismo es un país con muchas divisiones y pocas soluciones que se acostumbró a esta réplica permanente de dos posturas sobre un tema lo grave que las dos posturas las tiene el gobierno nacional entonces nosotros tenemos el festejo de YPF con dos enfrentamientos brutales después el presidente, bueno, sube al otro ring y bueno, utiliza la lapicera y saca a uno de sus colaboradores extremos, etcétera, etcétera y discutimos el ON, discutimos el OFF y discutimos todo esto para tratar de justificar lo que hoy tendría que ser una obra que tiene para mi gusto un atraso monumental porque el famoso gasoducto este que tanto hablamos solamente puede producir, extraer, manejar hoy un 15% de lo que corresponde y apuremos no porque las energías en el mundo van a ser energías limpias y va a llegar un momento que vaca muerta nos va a quedar así si no hacemos lo que tenemos que hacer y si no lo utilizamos económicamente en los tiempos que el mundo y el avance nos permita más de lo mismo tweets por un lado, tweets por el otro discusión por boleta única sí, boleta única no y después por supuesto un país que se divide en algunos temas donde no tendría que haber divisiones porque en un caso puntual como el del jugador Sebastián Villa hay una legislación y no da lugar a que interpretemos que nos gusta es abusador o no es abusador pero para eso hay una justicia de por medio que investiga, determina y una fiscal involucrada en cuestiones de género no pasa por mi gusto al jugador no pasa por mi disgusto al jugador porque veo en algunos lados que hay informes que lo liquidan y hay informes que lo veneran y la verdad que para el que no entiende mucho de todas estas cuestiones nuestras de todos los días no termina de tener con claridad saber si el señor Sebastián Villa merece estar en el futuro preso o merece estar en libertad pero quiero que hablemos y voy a sumar luego a mis compañeros del caso brutal que vivió el hijo de Valeria Massa y Alejandro Graviar en la ciudad de Rosario en una Argentina que discrimina muchísimo y que tal vez no trabajamos mucho con esto porque tenemos un Inadi paralizado con una señora Victoria Donda que es un milagro que esté al frente de la institución y que aporta realmente muy poco cuando tuvo que dirimir algunos pleitos no estuvo a la altura de las circunstancias porque son lugares que no tendrían que ser favores políticos la señora Donda que recorrió tantos partidos y seguirá recorriendo ¿no? porque un día estuvo con Stolbizer un día estuvo con Prat-Gay un día odiaba a Cristina un día está con Alberto Fernández la verdad que desconozco su pensamiento político pero también no entiendo qué hacemos con el Inadi o cómo trabajamos en la Argentina para que la gente deje de discriminar el fútbol argentino tiene un problema un pelotudo soberano en la cancha de River sacó una banana porque había un equipo brasileño jugando un partido de fútbol ese imbécil le costó a River 30.000 dólares pero no son solamente los 30.000 dólares que hay que poner es ver que hay un cerebro que tiene una involución permanente y así pasa hoy permanentemente desde la Conmebol que están pidiendo que por favor se terminen con estas actitudes racistas uno la puede entender dentro del idiotismo que puede haber de una persona por la pasión que le despierta a un partido que no le permite usar el cerebro pero no en la vida diaria Argentina después de lo de Fernando en Gessel creo que entendió que la discriminación se paga y muy caro porque a Fernando lo discriminaron por ser morocho por tener una familia paraguaya y porque había una manga de energúmenos asesinos que iban a Villages el hacerse los machitos y a pegarle a la gente esos pibes hace dos años perdieron la vida porque están presos y no salen por un tiempo muy largo porque la sociedad argentina puso mucha presión y los fiscales y los jueces se la tuvieron que bancar y no salieron y pasaron de la playa y el boliche a estar en un penal de mala muerte y arruinarse la vida para ellos y para sus familiares una situación donde la justicia realmente actuó como corresponde pero pensamos que a partir de ahí iba a haber algún cambio y lo que pasó con Tiziano en Rosario es gravísimo porque la discriminación no es solamente discriminar para abajo como pasó con Fernandito en Villa Gessel es discriminar para todos lados esto de descalificar a este chico que entre paréntesis es un atleta que es un buen hijo un pibe súper educado que protegió al hermano porque la familia tiene un buen pasar o porque habla con algún tono que a estos bestias que le metieron un manotazo y le rompieron la cara no les gusta es realmente preocupante el índice de discriminación que hay en la Argentina discriminamos bolivianos cuando hay miles de familias que están constituidas por argentinos y bolivianos amores, gente, hijos, sobrinos discriminamos a los paraguayos y ahora discriminamos también porque surgió esta nueva cosa que por un lado tenemos a los negros de mierda y por otro lado tenemos a los tinchos porque es un pibito no, viste lindo de ojitos azules que mide de los 90 que tiene buena pincha y que habla distinto que decadencia que decadencia porque cuando yo digo que es un país que tiene muchas divisiones y pocas soluciones también está marcando que tiene herramientas morales que están absolutamente rotas porque vivimos en el odio vivimos en el rencor vivimos en la falta de respeto vivimos en la descalificación vivimos a ver quién pone un tuit más agresivo quién descalifica al otro quién es más guarango creciendo que la guarangada forma parte de una habilidad para distinguirnos hemos caído pero a un subsuelo y lo de Rosario es dramático es dramático porque le tocó a Tiziano y le toca a cualquiera y la investigación es lamentable porque los dos tipos que lo agredieron y parece que con una manopla están libres y no lograron capturarlos y pasó a la puerta de un boliche con un patrullero con policía municipal con controles con guardias y el chico está vivo porque es un pibe que es atleta que se dedica a eso y cayó de un modo o supo amortiguar el golpe porque podría haber muerto también como murió Fernando en Villa Gesell realmente alarmante y preocupante que una parte importante de la sociedad argentina y en ese tipo de edades porque son pibes como en Gesell hace unos cuantos años y como en Rosario hace dos o tres días tengan un pensamiento una cultura una educación tan, tan, tan fuera de un sistema de buenas costumbres de moral y de gente sana increíble que pasen estas cosas en el 2022 en un país que involuciona permanentemente en todo pero creíamos que en este tipo de cosas por lo menos tenía una luz y una diferencia en el camino 9 y 17